Bienvenidos al shiur de Tanya en español. Desde Montevideo les transmitimos este shiur. Estamos en el capítulo 17 terminando todo un desarrollo de lo que es el Benoni, lo que es la persona, no el común de la gente sino el nivel que el común de la gente puede alcanzar. O sea, de que es el nivel que el común de la gente puede alcanzar es que tengan todas las ganas de hacer lo que hace cualquiera pero que controlen sus instintos y eso es lo que estamos yendo, lo que va desarrollándose acá. Un tzedik es una persona que no tiene ni ganas de hacer el mal, no todo el mundo puede llegar a ese nivel pero tampoco se espera que cada uno llegue a ese nivel. El nivel que se supone que se espera de cada uno es que controle los instintos de su alma animal, de su instinto animal para no dejar los instintos expresarse por el pensamiento, el habla y la acción que vienen a ser las tres herramientas, las tres vestimentas por medio de las cuales el alma se viste y se expresa e interactúa con el mundo que nos rodea. Después hablamos también de que hace falta tener amor a Dios y cómo puede llegar uno a tener amor y si no tiene amor, si lo que hace tiene sentido o no tiene sentido. Y hablamos la semana pasada de que reflexionar sobre la grandeza de Dios y llegar a la conclusión que uno debería tener el amor a Dios, eso ya es válido, aunque no puede llegar a generar ese amor en forma ardiente, en forma palpable, haber llegado a la conclusión, luego la meditación sobre la grandeza de Dios que corresponde a amar a Dios y hacer lo que quiere y temer a Dios y no hacer lo que no quiere, eso alcanza como para que la mitzvá no se considere algo robótico que uno está haciendo por rutina, sino de que ya tenga el valor y se considera como que una mitzvá con alas, amor y temor, se compara con alas que elevan al pájaro y así amor y temor elevan a otro nivel espiritual las mitzvot que hacemos. Pero hay niveles de intensidad de amor, hay amor a flor de piel, después hay amor más latente que no tan expresado, pero igual es válido como motivo que transforma las acciones de algo inerte en algo que es expresivo. Puede ser expresivo de un amor obvio o puede ser expresivo de un amor latente, pero se expresa las ganas de conectarse, no simplemente hacer algo por hacer. Ahora llegamos al capítulo 17. Se puede buscarlo acá, la propia portada, la misma portada de la Antaña, donde dice que viene explicado acá el versículo que dice en Devarim 30.14, que dice ahí, Moshe de Beno dice que la Torá no está en el cielo como para que la gente diga quién nos puede bajar la Torá de ahí, no está del otro lado del mar para que digan quién nos puede tener del otro lado del mar. Sino que en Devarim 30.14, que dice que la Torá está muy cerca del tuyo, en tu boca, en tu corazón, para hacerla. La Torá está al alcance de cada uno. Entonces, a primera vista, ¿cómo se entiende este versículo? ¿Qué dice? Que la Torá está muy cerca, que en Devarim 30.14, que dice que la Torá está muy cerca del tuyo, que está cerca del tuyo, que está en tu boca, que está en tu corazón, que está en tu boca, que está en tu corazón, que está en tu corazón para hacerlo. Entonces, lejora a primera vista, Hubel Bav Haan negra Husholán. De decir que la Torá está muy cerca del tuyo, que está en tu corazón, va en contra de nuestra experiencia clara. O sea, uno puede decir lo que le digan que diga. Uno puede hacer lo que le digan que haga. Pero sentir lo que le ordenan, ¿cómo hace uno para obligarse a sentir lo que no siente? Yo puedo decir algo que no quiero. Puedo hacer algo que no quiero. Pero sentir algo que no quiero, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es que la Torá dice que está muy cercano tuyo, toda la Torá, también en el nivel de sentimientos, en el nivel de amor y temor a Dios? La Torá es eterna. No podemos decir que eso era válido para la gente de aquel entonces, en aquellas circunstancias. La Torá es algo que es una verdad atemporal. Está sujeto a cambios. Entonces, ¿cómo es que la Torá dice que está muy fácil para nosotros sentir y cumplir la Torá con los sentimientos? Y vemos hoy en día que no es así. No es tan fácil que una persona transforme los deseos que tiene por cuestiones materiales a amar a Dios realmente. O sea, ir de un lado a otro. O sea, ¿cómo es uno para que sus intereses no sean en logros evocativos materiales y que sean para conectarse con Dios únicamente? Y realmente. Es fácil. Es para vos, pero para mí no es tan fácil. O como dice Lagmará, Lagmará trae en el Tratado Brajot, página 33, folio B. Entonces, ahí la pregunta, además, dice ¿A tu yirá miltaz zutretahi? ¿Sí? Porque, ¿qué dice? Ahí en la Torá dice, Mosheu Yamein dice al pueblo judío, ¿qué es lo que Dios quiere de ustedes? Nada más a que lo temen. ¿Qué imá a Hashem Elkech? ¿Qué imá a Hashem Elkech? Solamente temedlo a Dios. Nada más que eso. Pregunta Lagmará, ¿acaso temor a Dios genuino es algo fácil? ¿Es cambio chico eso? ¿Cómo decir que no quiere nada más que eso? Y ni hablar amor a Dios. O sea, de que no es algo fácil que uno genere en sí mismo un genuino amor a Dios. Gaman Rurazal y también nuestros sabios dicen de Tzadikim, que es justamente, específicamente los Tzadikim quienes dominan a su corazón. O sea, dominar los sentimientos no es algo que cualquiera puede hacer. Uno puede dominar la expresión de sus sentimientos. Eso cualquiera puede hacer. Por eso es el trabajo de Benoní. Pero controlar que no quiera algo, eso solamente un Tzadik puede dominar que no quiera. El Benoní solamente puede dominar que aunque quiera, no haga lo que quiera. Pero decidir, o sea, obligar un sentimiento, el común de la gente no lo puede hacer. Solo un Tzadik puede tener ese dominio total. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que lo único que Hashem quiere es que nosotros tengamos irat Hashem y que la Moshe dice que que la Torah es muy cerca, muy fácil para cumplir también a nivel emocional. Entonces, ¿cómo se entiende? Entonces dice el Alterebe que con lo que explicamos esta semana en el Shiro anterior, en el capítulo anterior, el de la Sotó, ¿qué significa la Sotó? Entonces acá no es que la Torah cerca tuya ve fijar en tu boca, y en tu corazón al punto de llevar a la acción para hacer. O sea, entonces la idea acá es de que es un amor que lleva a la práctica, que no es un amor que está ahí en forma muy expresiva. O sea, no está en forma ardiente, el amor está ahí latente. Y eso es muy fácil, muy cercano a cada uno, y fácil a cada persona que tiene inteligencia en su cerebro, o que tiene cerebro en su cráneo, porque la mente sí está en el poder de cada uno. Una persona puede pensar en lo que quiere. Entonces la persona que quiere pensar en la grandeza de Hashem, puede. Entonces cuando va a pensar en la grandeza de Hashem, va a llegar a la conclusión que correspondería amar a Dios y conectarse con Dios a través de su cumplimiento de sus mitzvot y su Torah. Les he colado y eso es toda la razón de ser del hombre. La razón de ser del hombre es estudiar Torah y cumplir mitzvot porque vivimos. Eso es nuestra función máxima. Hayom la Sotam. Hoy es cuando podemos hacer las mitzvot, así está escrito. Hayom la Sotam Ketiv. Si está escrito en Deuteronomio 7, 11. Shehayom Huolam hama seddafka. ¿Qué quiere decir? Hoy hay que cumplir las mitzvot. Se refiere al mundo de la acción, a esta vida en la cual vivimos. Ulemahar, etc. Y el día de mañana, o sea, en el mundo venidero, ahí recibimos la recompensa. Pero ¿cuándo es que podemos hacer algo? Es mientras estamos acá en este mundo físico. Una vez que uno termina su estadía en este mundo físico, está para recibir su recompensa, pero ya no puede generar más nada. Entonces, cuando una persona se pone a pensar que este mundo no es un accidente cósmico, que la existencia de uno no es un accidente biológico, sino que Hashem creó al mundo con un objetivo y creó a cada persona con un objetivo. Que ese objetivo es estudiar Torah, cumplir con las mitzvot y vivir de acuerdo a como Hashem quiere. Entonces, la conclusión lógica es que hay que aprovechar, hay que aprovechar para estudiar la Torah y cumplir con las mitzvot hoy, mientras uno está aquí en la tierra y puede hacer algo. ¿Cómo que no disfruta solo en el mundo que viene, el venidero? ¿Se disfruta en este mundo también si se hace que se vive así? Sí, pero no digo no disfruten. La recompensa. ¿La recompensa también está en este mundo? ¿Cómo en el mundo de vivir? La verdadera recompensa. O sea, una recompensa es una recompensa que uno puede percibir. En este mundo es una percepción muy limitada. La verdadera percepción de lo que uno hizo y la satisfacción que uno tiene por lo que hizo, es en el mundo venidero. Hoy en día tenemos una percepción muy limitada del valor de las mitzvot que cumplimos. Pero si uno cumple Shabbat, entonces disfruta de Shabbat. Y en este mundo tenemos una percepción de disfrutar de Shabbat, de la mesa de Shabbat, de Kiddush, de cosas, es una palabra real. Sí, sí, es un disfrute, pero el verdadero disfrute es en el mundo venidero cuando vemos multiplicado por el infinito el impacto y valor que uno tiene. Pero hoy no estamos ni conscientes del impacto que tenemos. Número uno. Número dos hay otra cosa. Una cosa es el disfrute, porque el disfrute de Shabbat que tú hablas es un disfrute más bien espiritual, también un disfrute de descanso, pero uno puede descansar y tenerse descanso y disfrute un domingo en un asado con amigos. No. Pero el disfrute es un disfrute espiritual de lo que tú estás hablando. Cuando tú hablas del disfrute de Shabbat en este mundo, estás hablando de un disfrute espiritual. No, y físico también, tener la mesa llena de gente, con los hijos y qué sé yo. Eso no es solo espiritual. Es emocional, es espiritual, pero además puedes tenerlo sin Shabbat. Vos podés tener un domingo, la gente se junta con su familia a comer un asado y la gente lo hace, de hecho. ¿Por qué lo hace? Porque disfruta. Entonces, ¿para dónde voy? El tema es de que dos cosas. Primero es de que aún si uno disfruta de haber hecho una mitzvah, estudiado Torah, estudia Torah, disfruta de lo que está aprendiendo, pero no se puede comparar el nivel de disfrute en este mundo que cuando la Neshama se libera del cuerpo y ahí lo vea con otro magnitud. Pero además hay otra cosa. Lo principal en este mundo es hacer las cosas. Lo principal en el otro es la recompensa que uno recibe. Si bien uno puede también disfrutar lo que está haciendo acá, no es el objetivo. Es un resultado corrobario, es un fringe benefit que uno puede tener. Pero el objetivo de la vida acá no es disfrutar, el objetivo de acá es trabajar. Si uno disfruta está todo bien, pero vas a un viaje, un business trip y estás ahí y te gusta ver las cosas. Está bien, no para eso te mandaron, te mandaron para ese negocio. Porque si te vas a la playa a tomar leche de coco ahí, en vez de hacer tu trabajo, entonces está mal. Ahora, si fuiste a una reunión de negocios y ahí te sirvieron el leche de coco, está todo bien. Disfrutaste también de la comida que te sirvieron, pero eso no es el objetivo por el cual te mandaron. Entonces aquí lo mismo, si el objetivo en este mundo no se disfruta. Si uno disfruta, disfruta, pero no es el objetivo por el cual uno va. Uno nació. Entonces esto es de Hayom La Sotam y por lo tanto uno a través de meditar la grandeza de Hashem y llega a la conclusión que hay que amar a Dios y servirlo y conectarnos a través del estudio natural, porque Hayom La Sotam es justamente hoy que uno puede hacerlo. Vamos a hacer así. Disfrutar. Entonces, siendo que el cerebro domina. La mente domina por su naturaleza, tiene el poder de dominar el ventrículo izquierdo del corazón, de donde vienen todos los instintos negativos. Y la mente puede dominar la boca y todos los demás órganos por medio de los cuales uno ejecuta su voluntad. Salvo uno que es una una mala persona, realmente mala persona, él no puede dominar sus instintos. Como dijera nuestros sabios, que los Eishayim están dominados por su corazón, por sus instintos y no dominan sus instintos para nada. Y eso viene a hacer como un castigo, que Dios le da, al golo y a otro avonan por la grandeza de la intensidad de su pecado. O sea, se comportaron de tal manera con su libre avedrio, que el castigo que Dios le da es que ya no tienen libre avedrio, que ya ellos no pueden controlar sus instintos. Así que la Torah no está hablando de estos que se llaman muertos en vida. O sea, de que los Eishayim en su vida están considerados muertos, en el sentido de que todo lo que ellos hacen no perdura en el tiempo. Solamente un placer que saca en el momento, pero no perdura. Porque es imposible cuando la persona empieza a servir a Dios, a estos, a un Rasha, a empezar a servir a Dios, sin que haga Teshuvah, sin que se arrepiente por el pasado. Primero, lesbora clipot para romper las cascadas, que es un masaje medido, porque van a hacer como un velo que se separa, un mechizazo de un barzal y una partición de hierro que se separa entre ellos y su Padre Celestial. ¿Cómo se logra hacer la Teshuvah? ¿Cómo se logra romper esas cascaras? A través de romper su corazón y por su remordimiento por sus pecados. Como se logra, como dice el Zohar, como dice el Zohar, como dice el Zohar, Leiv Nishbar, o sea, cual es realmente el sacrificio de Dios que Dios valora, es el Espíritu roto, el corazón roto. Shadei Leiv Nishbar, Nishbarah Ruhatumah de Citrajra. A través de que uno tiene un remordimiento, es que se rompe la cascara de su Citrajra, lo que se llama otro lado. Porque, ¿qué explica el otro lado? El otro lado es la cuestión de una realidad o una percepción de una existencia independiente de Dios. Es una expresión de ego muy fuerte, o sea, de que yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que yo siento, lo que Dios quiere, no corte ni pincha. Eso es, digamos, la esencia de la klipá. Klipá es algo que oculta la verdad. Klipá se presenta como algo independiente. Ahora, ¿cómo haces para neutralizar eso? Es a través del remordimiento que uno tiene por haberse comportado de acuerdo a esa actitud. O sea, es una persona, vamos a pensar, es una persona que actuó con arrogancia frente a otra persona, sin importar sus sentimientos, sin importar lo que el otro quiera. Hago lo que yo quiera, no me importa lo que el otro quiera. Después quiere recomponer ese vínculo, ¿cómo lo va a hacer? No puede ignorar lo que hizo. Tiene que, de alguna forma, reconocer lo que hizo, arrepentirse por lo que había hecho, y una vez que hace eso, ahí puede seguir buscando la manera de surcir esa grieta que se creó entre él y la otra parte. Entonces, ¿qué es el remordimiento? El remordimiento es un arrepentimiento, es una delegitimización de cierta conducta que uno antes hizo por una autolegitimación de más. O sea, uno se dio demasiada importancia a la forma de poder neutralizar el impacto, el daño que hizo, es justamente el remordimiento y sentirse mal por lo que hizo. No sentirse orgulloso o indiferente, sino realmente tomar conciencia. Entonces, eso es lo que puede permitir que una persona empiece a conectarse con Dios. Uno hizo todo lo que quiso en su vida, rebelándose contra Dios, y de un día para el otro va a decir, ok, Dios sabe que ya somos amigos. ¿Qué quiere decir eso? Si no se arrepentió por lo que hizo, significa que sigue con su insensibilidad. Entonces, ¿cómo se va a conectar? Porque aquí hay dos cosas, no solamente su comportamiento malo, sino su comportamiento malo que fue resultado de insensibilidad. Entonces, el punto clave acá es sensibilidad. No, existe pecado, no existe un pecado. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué llevó a que lo hagas? Entonces, es esa sensibilidad o esa insensibilidad que hay que abordar antes que nada. Entonces, la sensibilidad es cuando uno realmente está arrepentido, hasta llorar por lo que hizo, porque se siente realmente mal por lo que hizo. Entonces, eso rompe lo que se llama cáscara, esa actitud y esa corraza que sirve para separar entre él y Dios. Entonces, pero mientras no hace eso, ¿qué es humed? ¿Qué es humed? Humed es un muerto, es uno que no tiene sensibilidad. Un muerto hace algo malo, no hace nada malo. ¿Qué hay de malo de ser muerto? Es porque no siente nada, ¿no? Es porque no hace algo malo o hace algo malo. No siente. Entonces, hay un muerto espiritual. Un muerto espiritual, ¿no? Es una persona que no hace mitzvot, que no hace nada bueno. Es una persona totalmente insensible. Es eso lo que indica que está muerto. Y primero hay que revivirlo para que haya con quién hablar. Y eso es el tema de la teshuva, que haga reaccionar. ¿Sí? Hace poco pusieron en el jabad un defibrilador. Otro tema. El tema es interesante. Si una persona que tiene un infarto, ¿qué hay que hacer? Primero hay que estar haciendo el masaje para que el masaje solo no lo va a revivir. El masaje va a prolongar, que no se muera irrevocablemente. Y entonces después se le da un shock. ¿Para qué? Para tratar de reactivar su sensibilidad. Entonces, hay que decirle, ya nosotamos la teshuva. La sensibilidad. Solo sensibilidad. No hay como que no hablar. 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 Entonces, eso es el primer nivel de la teshuva. El primer nivel de la teshuva es también la teshuva inferior. Lo que si es lo haría, es el primer nivel de la teshuva. Es decir, lo haría que no hay que cumplir. Entonces, la idea es así. Hay dos niveles de teshuva. Un nivel de teshuva es, es, el corellido, lo negativo que no es eso. Y eso es una teshuva básica, una teshuva inferiore. Después hay una teshuva y una A, una teshuva superior, que es volver a Dios a un nivel superior espiritualmente de donde estaba antes. No necesariamente por haber hecho ningún pecado, porque ¿cuál es la idea? Volver a Dios. Ahora, Dios es infinito, uno puede volver infinitamente, no es volver de lo malo que uno hizo, sino volver hacia Dios. Son dos dinámicas diferentes. Entonces, una cosa es apartarse, alejarse de lo negativo que hizo y volver a conectarse con Dios. Y después está, seguir creciendo en esa conexión, volver hacia la esencia, que esa es una trayectoria infinita, de hecho. Porque uno siempre puede ir superándose, acercándose más y más. Entonces, el primer nivel de teshuva es neutralizar lo negativo. O sea, devolver la hei, teshuva es tashuv hei, devolver la hei a Yud Keivav, o sea, la hei viene a ser, representa Malchut, que es la fuente de las Neshamotas, pueblo judío. Entonces, que eso acompaña al pueblo judío al exilio, o sea, de que uno cuando se aporta, no como Dios quiere, se desconecta de Dios y una parte de Dios va exiliado. Entonces, teshuva es volver, devolver eso. Y esa es la idea, es que la shekinah va al exilio con nosotros. Significa, cuando una persona hace algo, lo que no debe es su energía que él está arrastrando consigo. Que me hail marazón, como la hermosa sab傻, gasoló lo edón en el que congreso al mesajubos cuando el pueblo judío fue exiliado a Edom, a Roma. Entonces Dios los acompañó. Que quiere decir, de ahí no, cuando una persona hace una acción tipo Roma, o sea, algo que va en contra de la voluntad de Dios o sea, ¿qué quiere decir? cuando uno hace algo entonces no hay una desconexión entre su acción y quién es él uno está haciendo algo malo entonces está tomando toda esa energía divina que tiene su alma divina lo está metiendo dentro de esa acción que está haciendo o sea, él tiene su vitalidad de esa fuente de vitalidad que es su alma divina que lo hace vivir y con esa fuerza vital va y hace una macana resulta que está introduciendo toda esa fuerza divina adentro del mundo de Edom entonces cuando una persona peca no es de que peca y se está alejando de Dios cuando peca está trayendo a Dios junto con él a ese lugar donde él está entonces, porque en este momento es un instinto de su corazón lo que lo está dominando veodó rasha mientras está todavía siendo rasha transgresor es eso lo que él está haciendo sí, de vuelta, ¿no? solamente distanciándose de Dios trayendo a Dios esa fuerza divina que tiene adentro suyo a ese lugar o sea, cuando todavía su lado negativo domina su mundo y sus niveles de alma están capturados, están secuestrados por ahí cuando su corazón es contrito adentro suyo y se arrepiente de todo eso entonces la citra se anula porque ahí la citra queda neutralizada y queda ya hecho por ahí digamos como que se descompone todo entonces ahí ese lado espiritual ese lado divino ahí se recupera y vuelve a su gloria vuelve a su fuerza mientras uno todavía la tiene sometido a sus acciones negativas entonces está en exilio y está bajo la fuerza del captor digamos pero cuando una persona logra neutralizar eso a través de su arrepentimiento ahí ya la fuerza negativa que lo llevó a hacer eso se neutraliza, se esfuma y ahí el lado positivo el alma divina vuelve a manifestarse vuelve a expresarse vuelve a su fuerza entonces eso es lo que estamos diciendo o sea, la idea de que la cosa está cerca tuya para hacer o sea, de que uno puede llegar la idea es aunque uno no tiene todo ese sentimiento a flor de piel porque está bajo la influencia de su alma animal que lo lleva para otro tipo de amores pero uno sí puede llegar a la conclusión que no debería ser así y cuando hace lo que Dios quiere en vez de lo que Dios quiere con eso logra liberarse de las fuerzas negativas que impiden de que el amor de su alma divina se manifieste entonces con eso concluye digamos todo ese desarrollo acá del concepto de lo que es un Benoni de que la idea es de vuelta de que tienen las mismas ganas e instintos que cualquiera con diferencia que los domina para que no encuentren expresión práctica ni en el pensamiento ni en el algo ni en la acción y también en cuanto al sentimiento que tienen que acompañar las acciones hay un nivel de sentimiento al cual cada uno puede llegar a través de su comprensión y la comprensión de la agradecencia de Dios llega a la conclusión que debería amar a Dios que debería seguir a Dios y eso puede imponerse sobre sus instintos y ganas los roshayim no tienen fácil el acceso a eso hasta no romper su sistema que viene a través de Teshuvah y entonces eso les recupera la sensibilidad que la tenían tapada y con eso puede volver a liberarse del impacto y la imposición de su alma animal y volver a alinearse con su alma divina con su alma y la imposición de su alma y la imposición lo que es de su alma